Como ustedes saben, hace unas semanas atrás le llené el cuarto a mi papá con fotos del bicho Y sí, me castigó como por tres semanas, ya que él es fiel fan de Messi y yo odia a Cristiano Así que hoy le haremos el mejor regalo de su vida Así que fui a la papelería e imprimí 120 fotos de Messi navideño Esto es una locura Es el mejor regalo de Navidad de su vida Luego fui a mi casa, puse música inspiradora y Rod me ayudó a pegar las fotos de arriba Mientras yo que pegaba las de abajo Hasta ahí alcanza, estás bien enana Así que empezamos a pegar todas las fotos Todo esto nos tomó como dos horas Coloqué este video y ya es hora de mostrárselo Así que lo llamé No sé por qué te voy a hacer tal cosa, no me da miedo Y esta fue su reacción Messi, Messi, llamo Messi, adoptame Adoptame, Messi ¡Es una copa! Suscríbete para que lleguemos a los 20 millones